La Torre de la Bruja Pero para ello tiene que atravesar una fortaleza de la montaña que está gobernado por una bruja muy afín a los cuerpos. Así que vamos para ella. Bueno, como siempre digo chicos, yo paso los textos porque el juego ya lo he jugado y los he leído. Y entiendo que a lo mejor a alguien no puede interesarle el tema de los textos, pero mi consejo es que le deis una oportunidad y leáis los textos tanto de presentación del capítulo como los diarios de los caballeros. Porque realmente hay cosas interesantes. De hecho ahora en la introducción al capítulo hemos descubierto que la bruja se llama Malfas. Vale. Bueno, ya sabéis, lo dejo aquí. Hay que crear lo que lo lea, pero ya digo que son interesantes los capítulos. Vale, a ver, vamos a explorar esto rápidamente. Ya sabéis, buscando coleccionables. Nuestra amiga la bruja imagino que nos esperará arriba. Bueno, ya lo digo que sí, que nos espera arriba. Ahí parece que había una puerta. No sé si puedo hacer algo. Nada, no deja nada. Por cierto, lo he repetido, no sé, 10, 15 veces, 20 veces, no sé las veces que lo he repetido. Fuera de aquí. Pero ojo la banda sonrada de este juego, ¿eh? Qué música tiene. Por cierto, el compositor se ama como yo. Esto cayó mío, Oscar Araujo. Lo conoceréis porque es un compositor bastante famoso. Ha elaborado bandas sonoras de múltiples películas, pero el tío es un máquina, ¿eh? Que, por cierto, también hace la banda sonora de Los Osados 2, que también está muy bien, ¿eh? Ya veréis Los Osados 2. Bueno, de hecho, hubo un chico hace muy poquito que me preguntó si lo iba a traer a continuación. Bueno, ya sabéis que yo no suelo hacer eso, de traer juegos a continuación. A pesar de que sean secuelas o no, de un juego esperado. Pero sí, en breve, muy breve, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, se ha oído por ahí un gran nido. No sabemos muy bien qué ha sido. Bueno, tenemos la presentación de un nuevo tipo de enemigo. Realmente no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, yo lo llamo espadachines espectrales, ¿eh? Bastante puñeteros, todo se ha dicho. Si te cazo ahí. Venga, a ver qué pasa. Una daga. Sí, la ha dado, sí, la ha dado. Sí, mira, le tenemos ya. Agua luz. Bueno, me ha quedado la ficha de un enemigo, además. Vale, vamos a ver cómo se llama este enemigo. El maestro de la espada. Bueno, yo le he llamado, ¿cómo le llamo? Espadachines espectrales o algo así. Tela. Mira. Vale, ¿qué pasa? Aquí hay una luz y es que aparecen dos más Bueno, ya hemos visto que tampoco son la del otro mundo Vamos a darle a la escuela de magia Que los caldea bien Vaya Ese Ahí le hemos cazado bien Venga, vamos a eliminarle Perfecto Es un remate sencillo, ¿vale? Venga Buena, buena Un toquecito, sí señor A ver si me estoy curando Que hayas que estoy estudiando golpes Tú me das, yo te doy Así estamos Vale Perfecto, me ha dejado una vaga Que me ha venido bastante bien A ver Ojo los cuervos en esta fortaleza Parecen que están vivos los condenados, ¿eh? No hay nada ahí Vale Y estas estatuas Nada Vale, por aquí veo de vez en cuando algún trozo de mobiliario Bueno, ya sabéis que golpear el mobiliario y así como otros objetos destructibles Nos permite conseguir munición para las armas secundarias En este caso llevo las dagas El cristal nada Llevo las hadas también Me voy a quedar con las dagas Por cierto, nos falta todavía un arma secundaria Para mí, bueno Para cierto tipo de enemigos La mejor de todas ¿Vale? No voy a decir cuál es Por si alguien lo está jugando O lo está siguiendo Por primera vez Pero Para un tipo de enemigo es una barbaridad Ya podéis imaginar Qué tipo de arma secundaria Puede ser ¿Qué tenemos? Más espectros Vale Tres concretamente Vamos a ver si puedo liarme con uno Eso es Estribando, bien Perfecto Mierda He intentado ahí Colucaarme demasiado Está haciendo este Cuidado Vale También nos lanzan por estiles Bien, bien Vamos a ver si las hadas Les hacen algo Ah, pues mira Sí Estupendo Eso es Mientras Estos dos están entreterridos Con las hadas Esto Eso es Cuidado 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 que se tiene cargada la espada Y este también Me va a hacer un ataque de carga De esos Cuidado Eso es Esquivando Esquivando Un par de Un par de No es que sea un arma secundaria Y digas Qué poderosa Y tal No Pero Claro Es que viene muy bien Vienen tres o cuatro enemigos Sueltas un par de ellas Y la verdad que es que está muy bien Vale Parte superior de la torre Aquí en la escena Vemos que hay una especie de balcón Vale Y por aquí nos podemos colgar Muy bien Vamos a explorar Nada por ahí Por aquí puedo salir Al exterior Me indicaba un balcón Y me indicaba Un sitio donde agarrarme A ver Pero yo voy a investigar la escalera A ver qué encontramos Por aquí Ajá No podemos alcanzar todavía Ese arca Necesitaríamos algo Que nos permitiera volar ¿Verdad? Bueno Ya tenemos tiempo de verlo Por cierto Los niveles en los que Bueno Nos hayamos dejado cosas Bien los coleccionables O bien simplemente Mejoras de las subarmas Que en cierto momento Pues no podemos acceder a ellas Yo lo que voy a hacer Es jugarlo fuera de cámara ¿Vale? Para no tener que repetirlos Entonces es posible que veáis Que en un capítulo De repente me ha aumentado Por ejemplo Pues eso La munición de De las dagas Por poner un ejemplo O de las hadas ¿Vale? Que sepáis Yo lo voy a rejugar Fuera de cámara Vale A ver Estos maderos Vale Aquí hay más halcones Que voy a destruir ¿Qué banda sonora tiene este juego? Es increíble Mira Donde hay una fuente ¿No? ¿Es una fuente? Me parece Sí Aunque estoy lleno Mira Hadas Que viene muy bien A nivel artístico El juego me parece Pero una auténtica pasada Muy bonitos escenarios Variados Muy variados Mira Y aquí tenemos Un amigo soldado Un compañero soldado Que me da Una gema verde Con lo cual Solo nos quedaría Una más Para completar Una nueva mejora De vitalidad Vamos a llenarnos Que estamos cerca De enfrentarnos A la bruja Vale Aquí veo que nos podemos Aganchar A ver Mira Ahí podemos agarrarnos Ahí también Aquí no sé A ver Sí, gira Ahí no nos podemos Agarrar A ver Ahí no podemos Hacer nada La verdad La verdad Que el camino Es bastante guiado No tiene mucho mérito Parece como He llegado la cima Chicos Vamos a ver Donde está Nuestra amiga Vale Estoy viendo allí El cuerpo De un soldado Coma ¡Qué ¡Suscríbete! Bueno, lo primero, bruja de cuervos malpas. Ahí lo vemos, tamaño gigante, dificultad alta. Y lo único que le hace pupa es el cristal. Y tampoco es que le haga demasiada. Nosotros, antes de nada, aquí está nuestra amiga que nos va a lanzar un huevo. Muy bien. A ver, me he equivocado también. No os preocupéis. No os preocupéis. Y quiero no dejarme pasar el cuerpo del soldado, que sé que está por aquí. A ver, por aquí. Bueno, no os preocupéis. Son muy pesados los colegios estos. Venga, cógela rápidamente, Gabriel. Entra camino. Muy bien. Vale, aquí está. Bueno, tal, tal. Vale. Ahora vamos a darle caña a estos golfos. Vamos. A ver, cuidado, eh. Ya nos hemos recuperado un poquito. Cuidado. Están muy pesados, eh. Bueno, cuidado con eso. Puñeteras brujas. A ver, nos echa ahí ultrasonidos. Vale. Bueno, estos son, os recuerdo, esa especie de híbridos. Entre cuervo y humano. No sé, algo muy extraño. Que han salido los huevos, eh. Vale. Vale. Genial. Venga, mira. Hadas. A ver, ¿qué hace nuestra amiga? No, va a lanzar huevo. No, otra vez. Pues esta vez vas a tener una sorpresita. Ese te la he devuelto, por lo menos. Los otros no, pero ese sí te la lleva. A ver, ¿qué tal? Este es Pintamonas. ¿Esto también? A ver. A ver, ¿cómo los activo? A ver. Aquí vemos los cuervos. Hay que centrarse sobre todo en la buja. Porque estos son unos Pintamonas. Es da igual. Genial. Toma. Venga, a ver si así os estáis quietecitos. Tírame los huevos, que vas a flipar ahora. Ahora sí que te he mordado. Se ha quedado tonta. Ahí lo veis. Para acá, sin vergüenza. Venga, rápido. Círculo, círculo, círculo. Buen impacto. Bien, Gabriel. Bien. Venga, por ahí ya. Rápido. Venga, entramos en cólera. Sí, señor. Vamos a golpear por ahí, vamos. Venga, está ya por la mitad de la barra de vida. ¿Otra vez vosotros? Venga. Los amigos nos van a lanzar huevos. Atentos. No, nos lanzan los cuervos. Esquivados. Bien. Venga, si te he visto. ¿Qué te crees? Que no te he visto. Cuidado. Venga. Va a lanzar huevos. Eso es. Una tontada por ella. ¡Venga! Ven, atentos ahora. Venga, triángulo. Qué talegazo se ha medido la colega. ¡Oh, oh, oh! Es espectacular, ¿eh? Venga, por ella. ¿Dónde está el bagasteño? Ahí va. Para acá, sin vergüenza. Tira. Tira, Gabriel. Vale. ¡Vamos! Bueno, pues hemos completado el nivel de torre de la bruja y nos hemos dejado 2 gemas Y hemos completado además el capítulo 4, tenemos 1.330 puntos, ¿qué puedo mejorar? A ver, con 1.300... Nada, no puedo mejorar nada La ráfaga de dagas, que tampoco es que sea en el otro mundo... Nada Venga, pues continuemos Venga, empezamos el capítulo 5 Pues que derrubas Así, parece que Pan ha salvado Gabriel once más Su arrival, más fortuitos Gabriel now enters the outskirts of the Vampire's territory A cold winter has gripped this land for centuries Driving out the inhabitants to warmer climes Those stubborn enough to stay Have contended with the cold death That visits them each and every night Taking their loved ones away forever The Vampire's thrive in the cold and terror ¡Suscríbete! 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 Bueno, como veis, estamos cerca del territorio de los vampiros, prácticamente la frontera. Y el invierno ha llegado. Ha llegado el invierno. Muy bien. Por aquí no hay nada. Continuemos. Vale, mira. Aquí tenemos enemigos. Bueno, no dejan de ser una especie de cobries. Bastidos para la ocasión, yo diría. Vale. Mira, tenemos aquí para recargar hadas. Perfecto. A ver, vamos por aquí. A ver, este camino nos lleva al mismo sitio, ¿no? A ver. No sé si por aquí podíamos ver algo más. Sí, sí, lleva al mismo sitio. Vale. A ver, aquí tenemos algo. Tal vez pueda derribar esta pareja. ¿Os acordáis cómo era la historia, no? Activando la magia. Eso es. Hacemos una carga. Perfecto. Mira lo que tenemos aquí. Un cristal. Vale. Uno de cuatro era, ¿no? O eran tres, 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 tres. Los cristales que había que coger. Y un caballero. Genial. Ya sabéis que al completar el medallón de gemas nos rellena la barra de vida, que como estábamos tocados, el combate contra la bruja nos ha venido de muerte. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Fijaos. Bueno, chupa cabras. Te ha rebotado todas tus reliquias. Y poderes. Y encima vienen enemigos a atacarnos. Me imagino que no tendré todos los combos, ¿no? Me imagino que no tendré todos los combos, ¿no? Más. Más. Subir. Sí, sí, no. Eso es. Venga, ahí está el chupacabra. Bueno, tenemos que perseguirle ahora, porque nos ha dejado sin reliquias y sin nada. Condenado. Bueno, de este claro tenemos dos salidas. Como lo hemos visto tirar al chupacabra por aquí. Por aquí vamos a ir. Vale. Mira, ahí tenemos una fuente. Vale. Estoy sin magia, con lo cual ahí no puedo abrir de momento, porque nuestro amigo chupacabra nos ha dejado sin magia. Vale, está ahí. Ahí tenemos otra pared que también podríamos abrir. Vale. Y aquí la fuente. Por aquí. Bueno, tenemos una puerta que está brillando. Cuando está brillando requiere nuestra atención por algo. Vale. Vale. Cuidado, que viene un jabalí de estos con montura. No sé muy bien como se llamaban estos picharracos. Eso. Vale. Vale. A ver, estéis muy pesados eh. Vamos a soltar un par de hadas, para que los distraigan. Mira, fijaos, eh Como A ver, estéis muy pesados, eh Cierto Toma, otro ala A ver si te estás quitecito Venga Venga A ver Vamos a coger un poquito de carrilla Quieto, no te estrelles Eso, eso Un topetazo lo hemos metido Iba a decir un talegazo, pero no Un talegazo es cuando nos caemos, o algo así Perfecto Mira, genial Vamos a dejar a las tres Vale, parece que por aquí no hay nada más para coger Por aquí tampoco No, no Tenemos una fuente Vaya, el chupacabras Vamos a por él Condenado Primero, vamos a curarnos un poquito Calor, dice Calor, dice Bueno, calor Debería decir caliente, caliente Ya sabes que el chupacabras no es una criatura malvada, pero es muy puñetera A ver, ay, es verdad que no tengo las botas, estoy intentando hacer el salto, pero no recuerdo Mira que he condenado No recordaba que no tenía las botas, claro, me ha quitado las reliquias y las botas no les han de ser una reliquia Vamos a hacer otra técnica Habéis visto que si nos acercamos al chupacabras nos lanza un rayo Bueno, pues yo lo que voy a hacer es lanzarle un ala Ahí veis Está intentando atraparla Aprovechamos para saltar Y ya eres mío, condenado Devuélveme todo, sinvergüenza Perfecto Ya que estoy aquí voy a aprovechar Cojo el pergamino Bueno Y voy a aprovechar ya que estoy aquí para cargar magia hasta arriba de las dos Además Porque la magia oscura la necesitamos para hacer la carga y tirar paredes abajo Venga, voy a llevar un poquito más de esta Eso es Vale Hay que volver para atrás No queda otra Vale, por aquí no había ninguna pared, ¿no? No me deja ninguna No A ver si me deja volver atrás No me deja Condenado Quizá más adelante tengamos un desvío Un camino que nos permita retroceder algo atrás Vamos a continuar Espérate Se estaba recargando la fuente Me faltaba un pelín Eso es A ver Ahí tenemos Venga Vienen más Quieto Que vergüenza Ya está Despejado Muy bien Por aquí no hay nada A ver Nada O sea, pared no se puede A ver Donde salimos Por aquí Mira Voy a aprovechar Voy a aprovechar Y me cargo de magia temporal Las dos barras A ver Eso es Mira Aquí tenemos Pergamino Ha dicho el pergamino Que estamos cerca Del castillo de los vampiros O sea A ver A ver Donde vamos a salir Por aquí Lo que pasa que es que Claro Ya volver atrás No puedo Imagino que habría habido Algún desvío Pero yo me lo he dejado Bueno chavales El castillo de los vampiros Ahí lo tenéis Lo que pasa Que antes de pasar por el castillo Llegamos a una aldea Que como veis Descansa Lo que es El pie de Del castillo Vamos a continuar Espectacular Y impresionante Vista La que se ve desde aquí Bueno Nuevos combos Pues que derrubas Se nos han pasado Una gema verde Y una roja Tenemos Dos mil No Mil setecientos No sé si puedo hacer Alguna mejora Trescientos No 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 puedo hacer nada Así que Continuamos La aldea de Wigol Bueno Ahí habéis visto Que Zobek Nos está siguiendo Parece que no se termina Fijando nosotros Curioso Esto lo voy a destrozar Porque hay mucho mobiliario Voy a dejar la aldea Esta Seca Tal vez pueda derribar Esta pared Me ha dicho Que pared Ah esta de aquí Pared derribada A ver que hay dentro Vale Eh Otimilada Ahí hay una mejora Lo veis Aún no puedes alcanzar Este arca Vale Bueno pues ya sabemos Donde nos hemos dejado Otra mejora A ver Nada por ahí Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 gul, una especie de necrofago bueno se la conoce tambien como necrofago no os atreváis a tocarme quieto quieto, eso es me pregunto, me pregunto si las hadas les harán agua estos super vuestros vamos a lanzarle una hada de luz de esos mira que impacto lo ha hecho estoy viendo que no dejan de salir del foso ese no te preocupes, vamos a bloquear este agujero a ver esperate, hay que hacerlo desde aquí eso es empujar la estatua que tapa el agujero ese donde salen todos estos bulls perfecto venga hay mas? si, otro agujero vale y otra estatua primero vamos a despear los que han salido primero vamos a despear los que han salido voy a poner serio con vosotros eh venga vamos a ver queda uno aquí uish esta veneno condenada una especie de vómito vamos a cerrar la salida vamos a cerrar la salida vale vale, genial no me digas que no tengo uff, no tengo magia pero desde aquí yo creo que ya la puedo tapar venga, zobeck venga cuadrado rápido antes de que sacan más miedo, la liamos ya, ya veo que hay una pared vamos a ver vamos a ver si podemos conseguir magia con la concentración eso venga, está bien la cosa perfecto bien vamos a ver si puedo derribar rápidamente esta pared mierda es que no me ha hecho es que no me ha hecho vale, venga vamos ahora vamos zobeck rápido antes de que salgan a hacer puñetas vale 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 vale, puedo cargar orbers no hay problema uff, me vuelvo loco aquí dando palos vale 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 Tal vez pueda derribar esta pared Vamos a cargar Y carga un poquito de eso Eso es, venga Eso es, ahora lo hemos hecho bien Vale, aquí tenemos otra estatua, ¿no? Eso es Desde aquí yo creo que ya puedo tirarla y tapar el agujero Eso es Venga, Zobek No me da tiempo Bueno, lo que voy a hacer lo primero es coger el percamino A ver si me dejan Perfecto, coge el percamino rápido Nada, estos No hay manera con ellos, ¿eh? Venga, ahora coge el percamino Vale, perfecto No quiero dejar ninguna mejora Venga, Zobek Vamos Rápido, antes de que salgan Abajo Vale, está luchando, ¿sabes? Sí, hay uno Perfecto, ¿no? Despejado No hay más enemigos, ¿no? Voy a aprovechar para romper las lápidas Nada, no puedo llevar Por aquí no me he dejado nada Vale, está todo bien, ¿no? Todo bien Eh, parece que por ahí puedo saltar, ¿no? Pero espérate, vamos Voy a cargar magia en lo primero Vale, estupendo Vale, estupendo A ver Eso es Por aquí no hay nada Esto está tranquilo, ¿no? Vale Ahí tampoco Mira Que caballero que tendrá un pergamino Una gema A ver qué tienes Pergamino Vale, vamos a hablar del vómito de los ghouls Que cuando nos de y nos envenenen Lo que tenemos que hacer es usar Eh Magia azul Magia luminosa Mira Parece que tenemos una mejora Estaca El artesano responsable de la creación de la cadena Y la punta de agarre de la cruz de combate Rinaldo Gandolfi Quiso dotar al arma de más opciones para el combate cuerpo a cuerpo Especialmente contra criaturas sobrenaturales El fruto de esta revisión del arma es la estaca Gracias a la cual la cruz de combate Acabó por recibir el sobrenombre de Mata vampiros Sí, efectivamente Tenemos una estaca Con la cual podemos abrir Estos No sé si acordáis Esta especie de mecanismos en forma de disco Y sobre todo podemos pegarle en una estaca solo vampiros Que ya veréis, ya veréis Vale Abierto, ¿no? Esto no se puede romper Voy a mirar por si aquí hubiera algún Algún guardia No Parece que no hay nada Vale, vamos por aquí Eh Una cripta subterránea, ¿no? Sí Bueno, y aquí acaba Bueno, bueno Tenemos tres mil puntos Hay que Hay que Hay que investigar A ver ¿Qué podemos hacer con esos tres mil puntos? Sierra de cadena Cuadrado Triángulo Y mantener el cuadrado Este golpe está muy bien Voy a investigar A ver el otro Golpe de salto mortal Después de saltar sobre un enemigo No Este me gusta menos No hay nada más, ¿no? Bueno, vamos a comprar la sierra de cadena Perfecto Vale, pues uno quedaría este Forma secundaria Ráfaga de dagas Venga, voy a comprar el aquí todo el medio Simplemente manteniendo pulsar el botón 5 Pendenciero Vale Y en poderes de la reliquia Bueno, aquí hay muchas cosas Vale Perfecto Bueno Catacumbas de la abadía Bueno Aquí lo vamos a dejar, amigos Próximo capítulo Bueno Iremos a por Como nos ha dicho Zobek Esa reliquia que tiene el abad Guardado Guardado en lo más profundo de la abadía Que nos permitirá luchar Sobre todo contra los vampiros Ya podéis hacer una idea De qué tipo de reliquia puede ser Por mi parte nada más Hasta aquí el capítulo de hoy Mándalos un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!